Bueno, con un llamado al voto íntegro y dando por terminada hoy, la novela del senador Jorge de Castro Font, el presidente del PNP, emitió lo que dijo serían las últimas expresiones en torno a este asunto. Independientemente de cuál sea la interpretación del tribunal sobre lo que dice o deja de decir la ley electoral en este momento, era lo correcto, sigue siendo lo correcto, él lo sabe y el pueblo puertorriqueño lo sabe. Que quede bien claro que en asuntos de corrupción, aún de apariencia de acto impropio, yo voy a hacer lo correcto y yo no trabajo en áreas grises en este tema. O es blanco o es negro.